Lo sé, lo sé, he tenido a Call of Duty Mobile y todo lo relacionado súper abandonado, pero quiero aprovechar la alfa privada de Warzone Mobile y lo cerca que está de nosotros la beta para analizar este primer contacto que hemos tenido con este nuevo proyecto de Call of Duty. Y bien, en el fondo tendrán eso, un gameplay del juego, de la alfa privada en Android. Ojo, esto es un detalle importante que hay que tener en cuenta antes de juzgar el juego. Y a ver, empecemos a desglosar esta vaina. La gente que lo ha probado, tanto los que están en la alfa privada como los que estuvieron invitados al Call of Duty Next, dicen que el juego está interesante, que el juego está bien, pero a pesar de eso, el juego se siente como lo que es, una alfa, una versión prematura de desarrollo. Por ese lado, asumo que no nos debemos preocupar, tienen tiempo, tienen recursos y sin duda lo van a poder mejorar. Algo que personalmente me preocupa mucho, porque atenta directamente contra los ideales y contra lo que este canal promulga, son los gráficos. Sí amigos, sé que es una versión alfa del juego, que no deberíamos quedarme mucho, pero amigos, fuera de cualquier tipo de bromas, el juego se ve como un Free Fire, en serio, el Warzone Mobile se ve como puto Free Fire, y no el Free Fire con gráficos al Ultra, no, o ni siquiera como el Free Fire Max, no, se ve como el Free Fire Chafa, el Free Fire de 2017-2018, o sea, un asco, un auténtico asco. Y sí, con los videos que hice de comparaciones en su momento, sí, fue muy divertido reírnos de Free Fire, todos nos echamos unas muy buenas risas, yo moneticé mucho, o sea, pero, de verdad, si este juego no mejora, los que se van a reír son las ratitas de Free Fire, y no creo que nadie quiera eso. Sé que el juego tiene un cierto margen de mejora, lo que me preocupa es cuánto vaya a ser ese margen de mejora, porque en primer lugar estamos hablando de Call of Duty, un juego que, en condiciones normales, no se caracteriza por estar a la vanguardia en el tema gráfico. Además, estamos hablando de un juego móvil, para dispositivos móviles, y si bien hay joyas por ir rondando, la capacidad de estas cosas es limitada, o sea, no sé por qué, pero tengo un mal augurio con ese tema, y de verdad que como el juego se vea tan tanto como Free Fire, se nos van a reír mucho, mucho, pero bueno, tengo fe en que esto va a mejorar. He oído mucho el comentario de que, y en los gameplays se puede apreciar a simple vista, la movilidad del juego es algo tosca, es algo ortopédica, bueno, algo no, es bastante robótica. El Battle Royale de Call of Duty Mobile parte en 20 a este juego en términos de jugabilidad, y no es algo como la diferencia que se puede apreciar entre Blackout y Warzone, donde tenemos enfoques distintos, porque aún así, Modern Warfare sigue teniendo un sistema de movilidad brutal, que no llega a ser como el de Black Ops 4 en términos de dinamismo, pero que tiene lo suyo, tiene algo que lo hace especial y lo diferencia del resto de la saga, diferente de este Warzone Mobile, que bueno, sí, se diferencia, pero es por lo tosco que se siente, y no porque quiera, asumo que es por la fase tan temprana de desarrollo en la que el juego se encuentra, o eso espero, dicen que en rasgos generales va a mejorar, y yo quiero confiar, en serio, quiero confiar. Si hablamos de las mecánicas, podemos ver como el juego es Warzone, a ver, está en el nombre, y eso está bien, muchos clones de Modern Warfare hay por ahí rondando, ya era hora de que viniera el papá a enseñarles cómo se hace. Tenemos las tres placas de toda la vida, la vida se regenera automáticamente, y como siempre podemos tener una clase, con arma principal, con arma secundaria, con las tácticas, las letales, las placas, la mochila para la munición, y eso sería lo básico, además de claro, algo que no me gusta del todo, ya que anunciaron que en Warzone 2 no va a haber ventajas, lo cual no entiendo, y por extensión tampoco entiendo que no las vayan a ver en este juego, pero bueno, sus razones tendrán eso sin duda. Algo que también me parece muy raro no haber visto y hecho en falta son las mejoras de campo, ya saben, el silencio mortal, que si la cajita de munición, la munición blindada, todo eso, ya lo saben. Me extrañó no verlo por ningún lado, pero también asumo que es por la fase de desarrollo en la que está, no dudo que lo vayan a incluir, porque es algo bastante distintivo del juego. Es más, asumo que en la beta ya debería estar, pero bueno. En cuanto a las armas, que siempre es lo más importante, obviamente tenemos las que tenemos en Modern Warfare 2 y tendremos en Warzone 2.0. Asumo que aquí también funcionará lo que les expliqué de las familias de armas, o al menos eso espero, porque es una característica muy especial de Modern Warfare 2 que puede llegar a ser distintiva para el juego. Por otra parte, y esto es algo que no me agrada para nada, es que anunciaron que los dos Warzone tendrán progreso compartido, o sea, si por ejemplo en Warzone 2.0 subo un arma al máximo, la tendré subida también en Warzone Mobile, eso me gusta, eso está bien, pero, y aquí la parte negativa, espero que no se tomen muy en serio eso del tema del progreso compartido, porque un juego de consolas y un juego de dispositivos móviles no pueden ser iguales, es por lógica, es de simple sentido común, los de móviles tienen desventajas y limitaciones evidentes, y por poner un ejemplo práctico, si Fortnite Mobile fue un auténtico fracaso, es porque intentaron que la versión de móviles le siguiera el paso a la de consolas, algo que como ya les dije es completamente imposible, el juego debería seguir su propio ritmo, tener sus propias actualizaciones y en esencia ofrecer una experiencia distinta, por eso Call of Duty Mobile para mí es una propuesta tan atractiva, es lo más cercano que hemos tenido en occidente al Call of Duty Online, pero bueno eso lo voy a dejar para otro vídeo, solo espero que no empiecen a petar el pobre Warzone Mobile con el mismo contenido que el Warzone 2.0, porque o si no en un mes ya la mitad de celulares que lo corran actualmente van a quedar inservibles, lo cual va a ser lamentable. Afortunadamente en este Warzone Mobile creo que tienen más similitudes con el Warzone original que con el 2.0, cosas como las placas o el hecho de que estamos en el mapa de Verdans, pues delata el juego bastante, lo cual me gusta, me gusta. Revisando temas varios, dijeron que cada partida de este juego abarcará unos 120 jugadores, lo cual es sencillamente imposible, ellos mismos se retractaron, a ver, en el Call of Duty Next dijeron que no iban a haber bots, pero ya en las últimas actualizaciones de la Alpha y respondiendo a varios jugadores en Twitter dejaron claro que sí va a haber bots, evidentemente, solo que iban a priorizar a los jugadores para rellenar partidas de jugadores, evidentemente pues hay que meter bots para suplir los que se puedan, pero se va a intentar meter jugadores al máximo y si bien es un problema del que sufre Call of Duty Mobile el exceso de bots, creo que esto no es tan negativo siempre y cuando el número de bots en las partidas no supere al número de jugadores, por ejemplo, si habemos 50 jugadores en la partida, pues que hayan otros 50 bots no lo veo mal, para darle mayor dinamismo, para engrosar tus estadísticas, para subir camuflajes, algo así del estilo. Creo que bajo esas circunstancias podemos manejarlo bien y algo que me encantaría mencionar y que no he visto a casi nadie hablar del tema, es el tema de la interfaz, sé que cuando hablamos de juegos de dispositivos móviles que funcionan en una pantalla táctil, pues no se puede pedir la interfaz más limpia, eso lo entiendo, el juego tiene que ser práctico y jugable, pero amigos, no es normal la interfaz de este juego, no es normal que sea tan horrorosa, tan sobrecargada, es increíblemente invasiva, como dije, sé que no puede exigir una interfaz demasiado limpia, pero por dios, es que hasta Free Fire tiene mejor interfaz, sé que Warzone Mobile tiene muchas más posibilidades, muchas más características, más jugabilidad, por lo tanto necesita más botones, pero cabrones, no estaría mal limpiar un poquito la pantalla, ¿saben? Y sobre limpiar la pantalla, ¿han notado el contorno negro que tienen las puntuaciones? Son horribles, por dios, qué cosa tan horrorosa, en el Warzone original es la letra tal cual, bonita, limpia, aquí todo es muy feo, todo se ve muy raro, sería interesante que limpiaran eso para que el juego tomara un aspecto algo más pulcro, algo más serio, y como digo, con algo más de clase, menos barato, pero bueno, lo que puedo concluir es que si bien el juego tiene infinidad de cosas por mejorar, no dudo que harán un esfuerzo por mejorarlas, son cosas que vienen de por sí con la fase de desarrollo en la que el juego está, pero el juego se ve bien, el juego tiene mucho potencial, el juego tiene una buena pinta, promete mucho, esperemos que no se vuelva el Call of Duty Mobile 2.0 y solo el 10% de los dispositivos móviles puedan correrlo, pero bueno, sé que muchos querían ver este video, ya me lo estaban pidiendo, así que déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este Call of Duty Warzone Mobile, ¿qué opinan amigos? ¿qué esperan del juego? Díganme todo abajo en los comentarios, y ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo, apoyen este video si quieren que le dé más cobertura a Warzone Mobile, y sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima, adiós.